En esta semana del Alzheimer, en la que las familias han sido protagonistas del programa, hemos querido también bucear en sus recuerdos y que compartan con nosotros algunos de ellos. Hoy les hemos preguntado qué experiencia vivida con tu familiar te provoca una sonrisa inmediata. Pues lo que más tengo claro es estar viendo con ella en mi sofá la novela Fijolito, que siempre me estaba derriendo así la mano mientras la veía. Eso es lo que más tengo en la memoria. Bueno, yo era una persona muy alegre. Yo siempre digo lo serio que él era antes y que después él siempre me sonreía y siempre se carcajeaba conmigo. Entonces yo era capaz de hacerle bromas. Mi madre era la única que por detrás, ay madre, ay madre, pero mira cuánto te ríes. Pero la enfermedad de tu padre, bueno, pues hay que asimilarla de esta manera. Si la llevamos mal, será peor, ¿no? Él está contento. Yo le he hecho una broma, él se ríe. Porque me acuerdo que mi comida favorita es el arroz a la cubana. Mi abuela lo hace muy bien, lo hace con plátano y todo. Y siempre le decía que me lo mezclase. Y pues ella me ayudaba y con el tomate a veces se manchaba y nos reíamos. Y pues a mí ese recuerdo me hace sonreír porque, bueno, es algo simple, pero es bonito para mí porque me lo pasaba muy bien con mi abuela siempre. Bueno, hace poco encontré un vídeo de cuando le hicieron el regalo a un perro y corría por el patio con el perro y tal. Y te hace, no sé, te entra una angustia. En su patio, en su patio. Mi abuela siempre ha sido de sus plantas y yo también me he criado prácticamente en casa de mi abuela. Y el recuerdo de entrar y siempre estaba en el patio con sus flores y siempre me llamaba a las flores. Tú huélelas pero no las toques, huélelas pero no las toques, las quería más que a nada. Cuando me escapaba de crío con él los días de semana a trabajar, me despertaba a las ocho de la mañana y me iba a comer un sábado. Y esos ratos de ir en el coche y los dos. Yo me llamaba a mi TVO, era un niño, igual no podía entrar en la casa en la que él entraba, pero yo me quedaba en el coche riyendo y me llevaba a no sé dónde, comer a un sitio, tomar un mosto en otro lado. Esos recuerdos son los que... Muchos. Ay, muchos. Mi madre y yo íbamos mucho a tomar vinos, de tapas y de cosas de esas, nos gustaba mucho y a ella le... Incluso ahora todavía ese tema le sigue gustando, de lo poco que le sigue gustando. Bueno, es que yo he vivido siempre con mi madre y con mi abuela, ¿sabes? Desde pequeño siempre hemos vivido los tres juntos. Y yo tenía muchas tardes de estar con mi abuela, ¿sabes? En casa, en casa. Y me acuerdo una vez que no sé qué habría hecho, pero la de Bimangar, ¿sabes? Y me acuerdo que llegó mi madre y me empezó a echar la bronca y mi abuela dijo que había sido ella, la que había... Creo que se había caído unos platos o algo así y dijo ella que había sido ella. Y entonces yo... Es algo que me acuerdo, ¿sabes? Pues cuando me metía yo en su cama de chiquillo unos domingos por una mañana que no trabajaba, que había un domingo que sí trabajaba o uno que no, y me contaba historias, historias de él, de su virtud, de eso, de pueblo, de las labores de ti. Era muy agradecido con la comida. Yo me acuerdo que él siempre dijo, ¿está bueno o no? Y él no decía, está bueno, él decía, se deja comer, se deja comer. Cuando me recogía del colegio, me gustaba mucho porque yo nunca he llevado muy bien eso de ir al colegio, nunca me ha gustado. Entonces era la hora de la salida y estabas feliz, ¿no? Estabas contento. Entonces yo iba hasta mi abuelo y me agarraba de la mano y íbamos hasta el antiguo bar de mis padres que estaban ahí. Íbamos juntos a comer ahí y pues no sé, me gustaba. El día que me ofreció 5 euros y era capaz de aprenderme un poema. Al final lo aprendí y me dio 5 euros. Se lo recité y le gustó mucho. Aún lo recordamos feliz.